...generativa, que afecta las neuronas y los neurotransmisores del cerebro. Cuando nosotros conocemos esa enfermedad, muchas veces no comprendemos qué problemas puede tener la persona. Entonces, tenemos que saber que el Alzheimer ha sido ya descubierto hace un siglo. Y todavía la medicina convencional no ha encontrado ningún diagnóstico ni un tratamiento. Se sabe que muchas veces es debido a que las proteínas no llegan al cerebro. Y la falta de vitamina también provoca la deficiencia de que las neuronas se entrelazcan y el cerebro funciona. Hay diferentes tipos de Alzheimer. Esta es una foto que les he puesto más o menos para que vayamos conociendo cómo el cerebro va perdiendo las neuronas a medida que tenemos un Alzheimer leve, moderado y grave. Cuando las personas tienen un Alzheimer leve, muchas veces este se presenta en tres años. ¿Vale? Se va desarrollando poco a poco y se ve afectada la persona en cuanto al espacio y el tiempo. Muchas veces pasa desapercibido. Pero a medida que va avanzando a moderada o a mediana, nosotros nos damos cuenta... que va el cerebro tratando de tener un retraso y nos afecta tanto en los pensamientos, en la memoria y en el lenguaje. ¿No? Cuando nosotros tenemos o vamos a cuidar a una persona mayor, tenemos que preguntar qué grado de Alzheimer tiene. Porque no es lo mismo cuidar a una persona que tiene un Alzheimer leve que un Alzheimer grave o moderado. ¿Vale? Entonces, tenemos que ir sabiendo qué grado tiene para nosotros ver qué cuidado vamos a tener. Cuando ya nos encontramos con un Alzheimer grave, vemos que la persona con un espejo, que decimos arréglate, no se reconoce. Entonces, ya la persona más o menos está perdiendo sus capacidades y muchas veces tiene ahoronada, tiene hacerse pipi. Yo me recuerdo que la señora que me cuidaba al Alzheimer tenía que ir al bar para hacer caca o pipi. Entonces, claro, a mí me llamaba la atención porque salíamos de casa y me preguntaba y me decía que no. Ella solamente reconocía el baño del barrio, porque le gustaba estar en el barrio. Entonces, nosotros tenemos que ver las capacidades que esa persona tiene para poder diferenciar muchas veces el sitio donde está. O no comía hasta que su pareja llegaba. Entonces, claro, muchas veces la vida es un hábito. La vida es un hábito, entonces tenemos que saber conocer los hábitos de esa persona para poder conllevar y para poderla ayudar. Vamos a ver un vídeo donde nos habla del Alzheimer, cuáles son los factores no modificables y los factores modificables. ¿Quieres agregarle algo así un poquito, por favor? Gracias. 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 La primera enfermedad de Alzheimer fue escrita hace algo más de un siglo. No conocemos hoy en día todavía cuáles son sus causas, qué es lo que la provoca o hace que se desarrolle. La evidencia científica actual apunta a que en realidad no es una única causa, sino que hay una serie de factores que, en mayor o menor medida, inciden en su posibilidad de desarrollo. Esto es lo que se le llama los factores de riesgo y entre estos hemos de destacar dos grandes tipos. Por un lado, los factores de riesgo no modificables y, por otro lado, los modificables. Entre los no modificables tendremos que hablar de la edad y de la genética. La edad es el principal factor de riesgo para desarrollar la enfermedad, aunque no quiere decir que sea una consecuencia inevitable. Por otro lado, está la genética. También, del mismo modo, decir que en una enfermedad hay factores genéticos que pueden influir, como es el caso de la enfermedad de Alzheimer, no implica que sea hereditaria, porque no lo es en la inmensa mayoría de los casos. Sí que es cierto que hay algunos genes que confieren una mayor vulnerabilidad a poderla desarrollar, pero que en sí mismo no son determinantes. Pueden estar influidos y, de hecho, lo están por otros factores que modulan este efecto genético. Y aquí es donde entrarían en juego los factores de riesgo modificables. Entre estos, por un lado, aquellos que tienen que ver con la salud cardiovascular, es decir, el control de también sus factores de riesgo, de la diabetes, el colesterol, la hipertensión, la salud cardíaca en general. Y, por otro lado, los que tienen que ver con los hábitos de vida saludable. Algunos van a incidir directamente en la salud cardiovascular, como son la nutrición. Tenemos como paradigma de nuestro contexto sociocultural la dieta mediterránea, que sería el tipo de dieta más recomendada como modelo de nutrición saludable y rica. La incorporación de la actividad física en la vida cotidiana. Y luego, por otro lado, hábitos de vida que, aunque no incidirán directamente en la salud cardiovascular, sí que pueden actuar como protectores, como factores de resistencia de nuestras neuronas a mayor cantidad de patología acumulada. Y aquí estaríamos hablando de la participación cognitiva, la estimulación, los retos, los nuevos aprendizajes y, por otro lado, la participación social. Que, a su vez, también nutrirán la actividad cognitiva cerebral y, por otro lado, nos mantendrán alejados de patologías mentales que, a su vez, pueden ser tendiciosas para la gestión. ¿Alguna persona aquí ha tenido experiencia de cuidar a una persona con Alzheimer? A ver, ¿quién ha tenido, pretene la luz? Una experiencia de tres años con una persona con Alzheimer. De tres años. Vale. Es lo que, primero, se llama la atención de esta enfermedad. La desorientación, sí se llama. Se desorientaba y quedaba por estar aquí en el patano, que quería hacer crisis, no hacía bien. Y, de un momento a otro, era que se paraba y hacía la cama en la mano. Se desorientaba profundamente. ¿Qué tipo de Alzheimer es ese? La grave. La grave. Claro, el concepto. ¿Vale? Vamos a entrar, ahora, en el concepto de demencia senil. Vale. La demencia senil se caracteriza por un aumento progresivo, también, del deterioro limitado. Muchas veces, una demencia senil no solamente le llega a las personas mayores o de tercera edad. Se dice que empezamos a la tercera edad a partir de los 60 años. Pero puede ser que una persona le dé un problema de demencia a corta edad. Es decir, a los 40 años, a los 88 años. ¿Vale? ¿Por qué? Porque muchas veces, los factores genéticos o los factores ambientales de esa persona, hace que su memoria vaya hacia abajo. ¿Vale? Entonces, muchas veces, una persona puede estar joven y puede estar presentando una demencia senil. Tenemos siete fases de la demencia. ¿Vale? Muchas veces, en la primera fase, no se nota la persona que está entrando en el proceso. Puede pasarles a facilidad con los familiares, pero a medida que avance en su etapa, nosotros nos vemos que empieza a tener un poquito de la luna. Se empieza a desvistarse fácilmente. Entonces, cuando nos está pasando eso, puede ser por una demencia senil o puede ser porque estamos desvistados. Estamos pensando al mismo tiempo cuatro y cinco cosas al mismo tiempo. No por eso tenemos una demencia. Es diferente que yo... El micrófono ahí. ¿Vale? Porque estaba pensando, allá en la chica que la estoy mirando, a que tiene un proceso de demencia senil. O sea, tiene que haber parámetros llamativos, dos fases que nos den la perspectiva para poder reivindicar a los familiares que hay una etapa que está paralizada. Entonces, tenemos, por ejemplo, ya la tercera fase, donde la persona no solamente se despide las cosas, sino que le cuesta un poquito hablar, le cuesta comunicarse, se empieza a desorientar, se empieza un poquito, cuando se levanta, a no saber dónde está. La persona que le cuida, también puede ser que en ese momentito no le identifique, ¿vale? O puede ser, no se van a confundir, que a veces estamos dormidos, y muchas veces dice uno, ¿qué tal que se ha mañanado...? O sea, se le va un poquito, como se le quita la chispa, ¿no? Pero puede ser que no lo hacemos así. Pero cuando dice que viene continuo, hay que darse cuenta que estamos en una tercera fase, en una cuarta fase, en el cuarta, pues ya, durante dos años, ya se han perdido sus habilidades, han perdido su manera de ser, que quiere ayudarse, no quiere estar en unión con las mismas personas, quiere estar siempre solo. Entonces, ya ahí nosotros nos vamos dando cuenta, pues, que ya, es una enfermedad que va avanzando, ¿vale? Bueno, ya se quita la dinamita a la etapa, la demencia, pues ya, vamos viendo un poquito que las cosas están coincidiendo más continuo. Se le pierde el dinero, se le pierde la llave, no conoce a la persona, no puede dormir, incluso se les preocupa de su aseo personal y de su manera de vestirse, ¿vale? Se acercaba en una primera etapa. Luego ya, en una sexta etapa, ya vemos nosotros que la persona ya necesita ayuda. Es ahí muchas veces cuando las personas, los familiares, deciden contratarnos para que nosotros ayudemos a conllevar a estas personas. ¿Vale? Luego, ya en esta primera etapa, o en la primera etapa avanzada, vemos que no puede cocinar, no puede hacerse sus cositas. Entonces, esa persona necesita al 100% de nosotros, ¿vale? Bien, vamos a ver ahora un vídeo acerca de la defensa. Perdón, perdón, sí. Sí, vamos a ver ahora de la de Meis que se tiene. De Meis que se tiene. Sí, es casi parecido a los escritos. Sí, luego vamos a ver la defensa. Ya te has estado ya, ya le hemos dado las bolsitas, me lo puedo hacer. Ah, vale. Mira, ahí está ahí. Ahí está la bolsita. Gracias. Gracias. Gracias.